buenas tardes soy yo de nuevo en esta oportunidad estoy por completar el touchdown tengo 10 victorias este es mi historial de ese desafio el de dos contra dos no cuentan bueno hasta aquí por el momento con este mazo veo muy regular que consiste con arqueras torre tesla caballero descarga montapuercos espíritu de fuego y el tronco desde un principio use este montapuercos gol en el hielo descarga bola de fuego espíritu de fuego venga caballero museragos y mago eléctrico pero tuve que optar este para cambiar de equilibrio es hora de culminar el touchdown me dedique no tiene clam que es esta vez bueno por si las dudas salgo el caballero nivel 9 uy príncipe ahora le tengo que defender defender de todo uy el príncipe no le puedo detener me gana benedicto ronda 2 torre príncipe escoge este animal uy gigante por suerte por suerte tengo el torre tesla a ver un poco acá por si acaso príncipe yeduo el príncipe escoge este animal el príncipe escoge este animal 2 a 0 me gana benedicto a ver si puedo hacerle esto mago eléctrico genial lo que me faltaba descuento esa oro nunca le tengo que empatar pero tengo que saber hacer bien las cosas porque un error que cometo ya me fui a la puta bueno arqueas espíritu del hielo caballero para defendernos de lo que se nos viene encima motapuercas para el otro lado para para hacer un empate así dada bien empate empatando vamos a ver si la ronda 5 ya llegó a culminar bueno voy a repetir la misma cosa gigante ahora tengo que hacer arqueras espíritu del hielo todo el tesla creo que es hora de defendernos de todo todo digo todo porque si no lo hago el gigante llega y ya me fui a la verga es hora de engañarlo ay no llegó mierda bueno creo que es hora de defendernos defender defensa 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 ay no no le pegó el vago el épico mierda benedict me hizo tres coronas contra dos ay casi lo consigo que mierda bueno siguiente 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 batalla rosbert persian royal a este si o si le tenemos que ganar para terminar el touchdown bien monta puercos del lado izquierdo a ver que sale mago de hielo en serio cañón a ver si defensa con el mago eléctrico coñando bien primera victoria ni con el mago eléctrico ni con el mago de hielo no lo detuvieron así que es hora de defender la victoria bávaros de elite supongo uy no mundo no se empata no se empata no se empato rosbert mi jugado es al monta lo que tengo que usar de torre tesla no el bárbaro el elite pero no tengo elección bien monta en este caso del lado contrario a ver que que hace que hace mago de hielo uy arre que plaga que plaga que plaga que plaga que plaga que tal que tanta posibilidad tengo de perder ya otra vez no ya perdí 2 a 1 se pone el marcador si el me gana de nuevo con algún combo ya me fui a la mierda monta puercos del lado izquierdo a ver si tengo suerte en esta misma cosa mago eléctrico el tipo se defiende de todo después haré esto ese problema técnico bien defendido lo que tengo que hacer dios santo carga rápido carga 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 bien carajo vamos caballero vamos caballero vamos bien bien empate ahora le tengo que ganar si o si tesla monda el tema es que se defiende de todo ah no llego no llego a ver si le puedo engañar el otro lado ay cañón esto se pone feo esto se pone feo esto se pone feo definitivamente bien bien victoria para su servidor 3 a 2 y definitivamente ya completamos el touchdown un esqueleto un esqueleto culminado señores con este mazo le veo muy más o menos que diríamos a veces bien a veces mal bueno gente esto es todo por hoy espero que les haya gustado hasta la próxima